Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. En conferencia de prensa realizada en la sede de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, el jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, además de legisladores de ese frente y de esa región, denunciaron que actores de la oposición y resentidos de su partido a los que no identificaron, alientan una campaña para hacer ver una división inexistente en el oficialismo. El presidente del MAS, Evo Morales, negó también que exista un enfrentamiento entre los representantes políticos del trópico de Cochabamba como los senadores Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza. Estas eran las palabras del actual presidente del MAS, Evo Morales. A mí, con el senador Andrónico, fracasaron. Intentan dividirnos y solo queremos decir, hermano de la prensa, no van a poder dividirnos. Compañeros, así como dirigentes y autoridades, vienen de una larga lucha. Y lo más importante, en la zona del trópico de Cochabamba, pues, tienen que rendir cuentas permanentemente, con dificultades, con errores. Hay diferencias, debate permanente. A veces solamente ejecutivos y ejecutivas, a veces con los alcaldes, concejales, a veces con los centrales y, finalmente, el ampliado de las federaciones. Y, en la máxima instancia, el Congreso de las seis federaciones, con la linda estructura. Y no van a poder romper esa estructura. Entonces, yo lamento mucho que algunos intenten, por acá, por allá, usando los medios de comunicación, para que le dividir. En esa misma línea, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que prefirió dar sus palabras como dirigente del trópico y no así como asambleísta, dijo que si bien hay distintos puntos de vista dentro de su partido, no existe división. Además, Rodríguez reafirmó el apoyo tanto al líder histórico de su región, Evo Morales, como al presidente del Estado, Luis Arce. Estas eran las palabras de Andrónico Rodríguez que escuchamos a continuación. No estamos detrás de consolear ninguna corriente o perfil muy personal, ninguno de los dirigentes. Queremos expresar precisamente esta unidad en torno al liderazgo histórico de nuestro hermano Evo y con la profunda convicción de coadyuvar la gestión de nuestro presidente Lucho Arce. De un tiempo a esta parte se ha mostrado una especie de aparente división dentro del más. Tenemos ciertas diferencias, es algo natural. El movimiento del socialismo ha crecido a tal grado que estamos en todo el territorio nacional con una presencia nacional y alcance de todos, absolutamente de todos los municipios. A unísono expresamos unidad en la región del trópico de Cochamba, dentro del más y por supuesto a nivel nacional. Ni compañero Gualberto, Leonardo, hermano Evo, ni mi persona no tenemos ningún intermediario en ningún departamento para que hablen a nombre de nosotros de temas de cargos o de temas ilícitos. Utilizan fotos, chats, audios. Es increíble. Mucha gente, incluso del, bueno, también propios compañeros nuestros, pero también orquestado por la propia derecha, están precisamente con esa intención y mala fe de utilizar nombres y encaminar a una especie de división o pelea entre dirigentes o entre compañeros nuestros. Por su parte, el senador Leonardo Loza aseveró que la derecha intenta atacar al movimiento al socialismo dañando la imagen de los cocaleros del trópico de Cochabamba. Loza también acusó a resentidos de su propio partido como los causantes de la aparente división en el MAS, como escuchamos a continuación. A la región del trópico de Cochabamba, a los principales dirigentes de la región del trópico de Cochabamba nos han atacado sistemáticamente. Empezando con el tema de la coca, tictoqueros intentando dañar la imagen cocalera de la región del trópico de Cochabamba, de los productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba, así, sistemáticamente, vinieron atacando a la región del trópico de Cochabamba. Estos últimos días circularon algunas fotografías de mi persona, del hermano Andrónico, todo por atacar a la región del trópico de Cochabamba. Lamentamos que algunos de la derecha boliviana todos los días ataquen a la región del trópico de Cochabamba. Pero también lamentamos algunos de sentidos nuestros actuales, que también están detrás del trópico de Cochabamba, detrás de algunos dirigentes de la región del trópico de Cochabamba, todo por dividirnos, todo por fragmentarnos, todo por hacernos pelear. Estamos acá, en esta conferencia de prensa, para decirlo al pueblo boliviano y a todo el mundo entero, que la familia cocalera, productora de la región del trópico de Cochabamba, jamás vamos a dividirnos. Podrán atacarnos, podrán calumniarnos, podrán mentir, podrán falsear, podrán buscar sembrar alguna prueba, pero jamás no nos van a dividir. Aquí estamos, los hermanos, los compañeros, siguiendo los pasos que inició nuestro hermano presidente Edo Morales, no podemos traicionar, no podemos claudicar, ni podemos descuidar ningún milímetro de esas grandes luchas que hicieron nuestros grandes abuelos. Finalmente, el jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe, indica que el partido cierra filas en apoyo a Evo Morales y la unidad del Movimiento al Socialismo. Estas eran sus palabras. Queremos indicar que estamos cerrando filas en torno a la unidad dentro del instrumento político, porque la tarea que tienen nuestros enemigos externos y algunos desentidos, compañeros, es tratar de dividir, es tratar de buscar distanciamiento entre nuestro hermano Edo, entre nuestros hermanos Leonardo, Andrónico, y eso es lo que no va a pasar. Queremos manifestar de manera pública, de manera muy abierta. Pueden criticarnos, van a buscar seguramente cómo ensañar, cómo hacernos pelear, pero no lo van a conseguir. Entonces, en ese contexto mostramos nuestra postura, mostramos nuestra seriedad, nuestra sinceridad, para marcar la unidad y de esta manera, pues, para seguir derrotando a nuestros enemigos, que históricamente han tratado de dañar la imagen de nuestros líderes, en este caso del hermano Evo. Creo que nuestro hermano Evo es una persona intachable, un hombre sano, que trabajó y sigue trabajando por mejores días de nuestro país, por mejores días de nuestros hermanos y hermanas, que históricamente han sido olvidados. Y en ese contexto, marcamos nuevamente esa ruta de la unidad. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. Noticias de Bolivia